El diario de la vida tabasqueña, que con 78 años es el decano del periodismo de Tabasco. Ahora bien, la segunda pregunta es, y usted sabe de historia y sabe lo que pasó en 1952 y como nos ha reiterado, de que a partir del 24 va a convertir su pecho en bodega, ahora quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle, ¿le gustaría que el 1 de diciembre de 2024, aunque sea una obviedad, pero se la pregunto, ¿le gustaría entregarle la estafeta a un tabasqueño? Le estoy preguntando, ¿le gustaría entregarle el estafeta o con esa risa me está diciendo que sí? Pues no, siempre me río, yo no ando enojado. Una de las cosas que se aprende es que no hay que enojarse y hay que estar contentos, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Sí, muy bien, señor Enrique. Ahora, para seguir con el humor que usted plantea.